Este pequeño rinoceronte pensó que estas personas le querían hacer daño a su madre. Cuando un veterinario intentó acercarse para ayudar a la rinoceronte, este pequeño no dejaba que nadie se acercara. Y es que todo tiene sentido después de lo que te voy a contar, ya no verás de la misma manera este video. Este pequeño rinoceronte y su madre fueron víctimas del tráfico de cuernos por los cazadores furtivos. Después de lo que vivió este pequeño con su madre, ya no confía en los humanos. Y por eso su reacción contra los veterinarios. Los rinocerontes blancos son cazados para arrancarle sus cuernos y luego venderlos a miles de dólares, lo que ha llevado a que los rinocerontes blancos estén en peligro de extinción. En el video, podemos observar que la rinoceronte estaba lastimada de sus patas y necesitaba ayuda urgente, y el pequeño rinoceronte, amenazando con cargar contra los veterinarios si se acercaban, solo era un hijo preocupado por su madre.